La calma que precede a una tormenta es tiempo, es tiempo de reflexión, de agacharse y recoger lo que la tempestad dejó por los suelos, de ordenar estancias y en definitiva de volver a nacer, porque continuar ya no se puede. Pero aquella dinamita del kamikaze dejó cabos sueltos, los justos para seguir respirando. El alimento de la adicción era simplemente ir atando aquellas trizas y componer otra vez lo que los zombies se llevaron. No lo dejarían escapar, nadie se iba a rendir y aprovecharon el tiempo para renacer. Tracción editó su último disco en 2014, Rotos y Quemados. Al trabajo le precedió una gira a nivel nacional que los dejó a gran nivel. La idea era seguir adelante, editar más discos y que Tracción fuera subiendo cada vez más. Lo cierto es que el nivel que arrastraban desde el principio hacía pensar que perfectamente llegarían a esa meta, pero... Se decidió parar y un par de años después ya los volvemos a tener en marcha, con algún cambio, eso sí. Pero bueno, ahí estamos. Chicos, chicos, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tol. Muy buenas noches, bien. Ahí estamos. Buenas noches, Tol. Flojito, bueno, pues vamos. Vale, vamos a intentar. Ahora igual me oyes mejor, ¿verdad? Claro, claro, que casi no me oía yo, pero bueno. Tol, escucha una cosa. Estamos aquí con... Estamos aquí con Ester y con Janis, que me están diciendo saludale, saludale. Vale, vale. No, que no sé, que no oímos. Bueno, saludale también. Hola, Tol. Hola, que os están viendo. Buenas noches. Hola, Dani. Hola. Bueno, chicos, escucháis a todos vosotros, ¿no? Sí. Vale, pues, ¿no os he escuchado a Tol? No. Se me está acoplando. Me cago en la leche. Aquí es... Bueno, vamos a ver qué hacemos. Eh, Tol. A ver. Hablarnos un poquito. Sí. Ahí. Nada. Bueno, bueno, Tol, vamos a... Tiramos para adelante con la entrevista y... Y... Bueno, como esto se está grabando el sonido también, pues... Bueno. Sí, es que estamos aquí haciendo una grabación con una cámara de vídeo. Y claro, el sonido tuyo lo teníamos en el estudio, pero... Pues no sé por qué... No se nos está... A ver. Ahí, ahora. Háblanos un poquito, Tol. No. No, no. No vas a volver loco. ¿Has hecho la entrevista? Qué bueno. Bueno, pues venga, vamos a empezar ya con el tema y... Y ya está. Y es lo que hay. Y es lo que hay, ¿vale? Bueno, eh... Yo quería hacer... Una... Un primero, chicos, un pequeño... Un pequeño resumen de lo que ha sido Atracción, ¿no? En 2009 se crea Atracción y pone en marcha los hermanos Zarzosa tras la guitarra y el bajo, respectivamente, David Carrica a la batería e Iván Viedma a la voz. Se graba el primer disco de la banda tres años después, en 2012, dándose a conocer por muchos escenarios del país. Y esta fue la primera etapa con la que ya iniciasteis el vuelo. Me imagino que no pensabais ni por el forro que llegaríais, eh... No sé, tan rápido, tan lejos, porque fue como un jump, un despegar y subir como la espuma, ¿no? Pues no pensábamos porque la furgoneta corría poco y, en realidad, no pensábamos llegar tan lejos, ¿verdad? Tan rápido los conciertos, y eso nos costaba un rato, pero... Hombre, la verdad que al final, como todos teníamos ya cierto bagaje, pues digamos que teníamos claro a dónde apuntar o lo que queríamos hacer, ¿no? Y tampoco igual perdíamos mucho el tiempo en cosas que igual pierdes cuando empiezas, ¿no? En este mundillo, pero bueno, siempre querías llegar más lejos, ¿no? Claro, así es. Luego, pues fueron pasando ya también, fueron pasando las historias, y en 2014, es el año de la Virgen de las Tinieblas, donde el puesto de la batería, pues ya lo ocupaba Dino desde hacía un tiempo, por lo que este disco, pues tiene una contundencia distinta, además de esa madurez que también da los años, ¿no? Ya llevabais ahí un tiempo y la experiencia, pues se iba anotando. Finalizando el año surge la posibilidad de cruzar el charco, pero el grupo sufre una baja importante, nada menos que Iván deja la banda, deja la banda, y rápidamente Gabriel Iriarte se hace con el puesto de Iván, pues manteniendo el nivel adquirido hasta el momento, que no es nada fácil llegar a ese punto, y bueno... Dios, es el cacharro este, es el cacharro este, vale. Ahí tenemos, vale. Y entonces, como íbamos diciendo, en ese momento no hemos tenido ocasión de hablar hasta ahora, porque claro, la última entrevista que tuvimos fue precisamente en 2012, a final de febrero o así, creo recordar. Y claro... 2014. 2014, perdón, 2014, con Virgen de las Tinieblas, así es. Y claro, ¿qué pasa para que Iván, de pronto, teniendo una gira importante ya en México, estuvisteis que, ¿no es de noviembre, casi no, por ahí? Estuvimos, no llegó, ¿no? 15 días, ¿no? Bueno, al final eso fue un poco también, lo construimos de manera un poco casera, ¿no? Moviendo, digamos, contactos desde aquí, ¿no? Al final, haciendo uso de internet y todas las redes sociales, pues haciendo contactillos por ahí, y a base de trabajar, pues organizar ahí unos pequeños conciertos y un poco de promoción. Y nada, pues al final, si se dice, ¿no?, que un matrimonio es difícil, que dure muchos años, pues un matrimonio de cuatro personas, pues va pasando sin más desgaste, o que uno se aburre más, o cosas de esas, pero... Y al final, pues Iván, pues dejó la onda. De la onda, sí, sí, no estaba enchufado y nada, estuvimos mucho tiempo intentando que se enchufara y no había manera, y al final, pues hablamos, y lo más sincero y honesto era dejar la banda, porque si uno quiere ir a una revolución y otra a otra, pues, bueno, eso no llega a buen puerto. Y aparece Gabriel, Gabriel, hostia, me cuesta la pronunciación, Gabriel, y Gabriel, y de arte. Tengo un amigo, que se llama Pachi, que... Yo también. Ah, igual es el mismo. El Pachi me ha dicho, joder, Gabriel y de arte, de puta madre, porque acabó aquella gira, con los compromisos que tenían, y además, en México también, y por qué no siguió, a ver, Tom, no temo qué es, pero mi amigo Pachi es así de sincero y de directo, por qué no siguió Gabriel, dice, ¿eh? Bueno, a ver, Gabriel es primo nuestro, y tenemos un amistad de toda la vida, nos conocemos, nos llevamos bien, y, pues, fue hacernos un favor a la vez, bueno, también teníamos ilusión de tocar juntos y todo, habíamos estado alrededor sin tocar juntos los tres, pero, pero eso entró para, realmente, como para hacer el final de gira, ¿no? Porque estábamos ahí muy colgados, queríamos ir a México, y luego, pues, volvimos, y un par de bolos que nos quedaban aquí también los hizo, pero luego ya quedamos para hablar, y dijo, oye, que él tiene su grupo, tiene su ritmo de vida creado, y que no era el nuestro, vamos. Bueno, al final, finalizasteis la gira, y, bueno, la banda hace, decidís hacer un parón que dura, más o menos, un par de años, que no sabemos de vosotros directamente, pero bueno, indirectamente ya se sabía que estáis trabajando, y es cuando aparece, tol, tol, es cuando apareces tú, que bien, ¿cómo te pescan? Cuéntanos, ¿cómo fue aquello? ¿Amor a primera vista, quizás? Mira, nosotros nos conectimos en un concierto que, en un concierto de Zamora, que yo fui desde la bestia con mi banda, que era sujeto K, que era la banda que cantaba, que era pobra mía, y ellos fueron con tracción, y desde el minuto cero hubo un buen rollo, hubo un prensazo, personal, y luego, pues, admiración musical, esa noche, pues, recorrimos la noche Zamorana juntos, y nada, pues, eso, fue un, pues, lo que te decía, un plechazo. A partir de ahí, pues, nos hemos estado siguiendo mutuamente lo que hacían las bandas, y, pues, su pareto K también se disolvió, y en un día, no me acuerdo qué día, aunque debería haberlo señalado en el calendario, pues, se llama David, un pacífico día, y me propone, pues, pues, formar parte de tracción, y claro, pues, yo enseguida le digo que está loco, que es una locura, que lo reparto, y acaba de ser papá también, el de María Tempral. Sí, me lo imagino, hostia, y luego que a los amigos, a los amigos, muy respetuosos, con mi vida privada, vienen al día siguiente, ser presente, hostia, que peligro, y entonces, pues, nada, ya la conversación saldió, y luego se aceleró por ahí, me explicaron la historia, me plantearon la posibilidad de llevarlo a cabo, yo qué sé, me estuvieron ahí dando sus argumentos de lo que podía funcionar, y nada, pues, quedamos un día para ensayar, y el ensayo, el primer ensayo, la verdad, que fue una sorpresa para todos, porque en sí, teníamos la idea de que podía funcionar, pero el primer ensayo, pues, hostia, todas las piezas encajan a la perfección, ¿no? Sí. No nos lo creímos mucho, por eso es que la primera impresión te puede llevar a una equivocación, pero el segundo ensayo tenémoslo, entonces, pues, ya les intenté hacer la coro, para veces también, es que, pues, me intenté, pero nada, al final me he casado, quedamos el tercer día, y ahí ya, pues, definitivo. Es que más o menos así fue. O sea, que caíste, caíste, yo creo, yo creo que tú te dejaste, te dejaste llevar, ¿no? Sí, sobre todo, el día que sí, sonrió. Así que, oye, tengo un amigo, es que tengo muchos amigos, que es de aquí de Pamplona, pero lleva ya unos cuantos años en Madrid, y además tiene un programa de rock cojonudo, que se llama Mundo Paralelo, a lo mejor hasta lo conocéis, y el otro día me llamó y me dijo, Kiko, pregúntale a Tol, si hay alguna posibilidad, de que en algún momento futuro, se vuelvan a reunir para lo que sea, sujeto a K. Bueno, nos hemos quedado una vez para comer. Ah, vale. Pero qué llamada. Pero no sé ya de esto, yo no lo veo ahora mismo. Principia, ¿no? Una subida muy encarrelada, hacia otros lados. Y entonces, la verdad es que ni me lo he planteado, y te digo la verdad. Muy bien. No lo veo, no lo veo factible, no digo que algún día, nos juntemos y hagamos un concierto, por pegarnos el homenaje, pero, pero a este nivel de otra vez, volver a tomarlo en serio, lo duro bastante. No hay mal rollo, nos llevamos de puta madre, pero, precisamente, ahora cada uno tiene su vida, y nos respetamos, y lo que ocurrió, lo que vivimos con su patocaste, que no hay la historia, lo hemos disfrutado a tope, o sea, cada uno tiene su, su poco de otra forma de disfrutar. Claro, es que, evidentemente, la vida avanza, y también las cosas cambian, y, bueno, no sé, qué guay sería estar siempre a gusto, y en una misma línea, pero, bueno, también se puede estar a gusto, cambiando de rama del árbol, digo yo, ¿no? Está bien. a mí, a mí, la gente, después de tracción, no viene de puta madre, porque yo soy un, como me decía, lo de su retocarme, yo soy un, un ganador nato, o sea, yo no sé jugar a perder, y con tracción, yo puedo ganar, también fue una de las cosas que me comentó del proyecto, que es una apuesta firme, y, y a mí eso me motiva muchísimo, y me pone la fila hasta el toque, entonces, yo no puedo estar en un grupo de pasar el rato. Bueno, y 2017 es la vuelta de tracción otra vez, con un tercer trabajo, que sigue en alta, respecto a los dos anteriores, en cuanto a sonido, potencia, y calidad. Es difícil hacerlo mejor, pero no era imposible, y ahí está la prueba, aquí la tengo, en mis manos, acabo de agarrar el disco, Renacer, Renacer, los hermanos Zarzosa, pues tienen, yo creo que muy claro, desde el minuto uno, de esta formación, que, que tienen que tener un espacio, dentro del rock nacional, ¿no? Eso está, yo creo que más que claro, os he visto luchar, años, con este, con relación. Sí, sí, hombre, yo creo que, que hay, siempre hay espacio, y más que espacio, también te diría, hasta necesidad, ¿no? De que haya grupos, nuevos, que puedan, decir, decir algo, y, y no sé, que hace falta un poco, de, de espacio, en las grandes plazas, ¿no? Grandes, festivales, y, y medios de, de comunicación, en general, y, y sí que creo, digo, ¿por qué, por qué no podemos ser nosotros, nosotros estamos para pelearlo, y, y ya está, y disfrutar del camino, o sea, hay que disfrutar del viaje, nosotros, cada concierto que vamos, lo pasamos de puta madre, y el día que no lo pasemos, pues echaremos la persiana, y nos podremos a jugar, no sé, aburrir de las chapas, y vais a querer volver, a cobraros la guitarra, pues yo me caí muy probable, y tendréis unas cuantas canciones, en el cajón, esta habrá que darle salida, ¿o qué? ¿eh? Y, es que más que un hobby, es que es una necesidad, y al cabo, dices, ahora no, no podría salir a tocar, joder, qué putada, porque hemos estado dos años parados, pero, pero sabías que era temporal, ¿no? Bueno, ha habido momentos que hemos flaqueado, ¿eh? Pero, pero, joder, o sea, tenías en la cabeza ninguna duda, no tenías, ¿no? Sabías que ibas a seguir, nosotros no hemos dejado de ensayar, hemos seguido componiendo, ensayando, tocando, en el local, y, vamos, no teníamos ninguna duda, de qué íbamos a seguir, un momento, dos de flaqueo, hubo, pero luego, pero todo, enseguida, un par de puñetazos de yo, y, no, no, unas arbús, ¿eh? Unas arbús, y todo se arregla, ¿no? Eso es, no hay alguno de ser mal empanajado, que ya te digo, lubricante social. Bueno, pues, vamos a entrar, si os parece, de lleno al disco, y, lo podíamos hacer de, de un montón de, de maneras, ¿no? Porque yo, es que me fijo hasta, en fin, si, si vierais que tengo hasta anotaciones dentro del libreto, Dios, pero, ha sido mi amigo Pachi, que está zumbado, eh, es verdad, o sea, si es mi amigo Pachi, aquí se han confundido de letra, y, ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿Tol? Eres tú. Claro, digo que, que se ha activado el, el tonido del ordenador, y, ah, 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 bueno, bueno. Bueno. ¿Me Hemos oído voces de un trotumbo, y creíamos que nos decías algo, al hilo de, bueno, vamos a, ah, meternos lo que es, en la grabación, la grabación de este disco, pues, corre a cuenta de, por cuenta de, de, bueno, por cuenta vuestra, evidentemente, Iñaki y Leide desde los estudios de Avelin por cierto, estos llevan una traya importante últimamente están grabando discazos discazos y claro como no podía ser de otra manera tracción, ahí estaba ¿Cómo han ido esas sesiones de grabación, chicos? La verdad que muy bien, nosotros lo que teníamos claro cuando afrontamos ponernos a plasmar las canciones que teníamos preparadas para el tercer disco lo que teníamos claro es que queríamos trabajar con un productor al estilo digamos a la vieja usanza, un productor no que vayas a su casa y le de al rey que te ayude sobre la marcha sino que se ponga a trabajar contigo las canciones desde el minuto uno como cuando ven los documentales de los grupos que nos molan y pues eso, que vaya, que te meta caña, pues esto vamos a buscar otro riff, aquí vamos a quitar esto, tal y al final ellos van con un paso unos cuantos por delante delante de nosotros que tú solo te fijas en la canción en la que estás trabajando y ellos se fijan ya en el concepto global de lo que va a ser el disco y yo por eso creo que el disco se nota una evolución respecto a otros en gran parte sí, bueno, de hecho tres discos ninguno en ninguno de los tres discos estáis los cuatro miembros iguales o sea, estáis por los dos siempre en uno está David Cabrica como batería y en los otros dos no en dos está Iván Viedma y en el otro no y en el tercero, pues bueno, aquí está en fin en cada uno de los discos ha habido un cambio dentro de la formación eso se ha notado en el sonido bastante yo pues hoy, ya os he dicho la otra vez un poco solo de una oreja y del todo de la otra lo he notado o sea que os lo habrán dicho todo el mundo sí, al final dentro de que tenemos más o menos nuestro estilo así un poco que puede decirse que es una mezcla entre metal y punky entonces cada disco sí que lo hemos afrontado de diferente manera desde el sonido que buscábamos y luego al final que no somos 27 en el grupo somos cuatro entonces si cambia uno evidentemente las ideas y la manera de tocar se nota y aparte eso es lo bonito que la música esté humanizada o sea que si cambias uno que se note así es este el disco empieza con un tema muy potente Kamikaze esta canción es un aviso de lo que viene después según de lo que somos he comprobado y no se va cambiando el burro bueno, hay una canción un poco la lenta no sé si hay alguna pero aquí no hay una que es la lenta la fea tampoco lo que tiene que haber es la buena pues hay, hay a mí hay a mí hay tres canciones que me han gustado muchísimo os lo adelanto me han gustado muchísimo resaca de amor zombies y cadáver de la dignidad para mí acojonantes en todos los sentidos luego el corte número dos rompiéndome que es la canción con la que habéis hecho el clip es una canción totalmente de desamor y el clip un poquito más en esa línea ¿no? sí, sí, sí es que es un poco chocó igual un poco con lo que veníamos haciendo que siempre era como temas más reivindicativos sí, sí, sí esta vez de Belzingo hemos elegido más que trate otra otra temática sí, otra temática y más popero es una canción que no es nada rápida ni bueno pero tiene tiene caña ¿eh? sí, sí he hecho más popera no 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 suena a maná no no con todo lo bien que suena a maná quiero decir no, no pero 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 que también tiene su su potencia Tol ¿cómo te has sentido cantando estas canciones en el estudio? he notado un mogollón de registros en las 11 canciones bueno hay que hay que hay una es instrumentales hay una que cambia muchos registros y no canta en las 10 en las 10 canciones en las que cantan incluso había una pues yo creo que en mi casa las vocales y las consonantes yo le mandé que me he dicho a casa ahora yo y en todas las consonantes luego ya las han montado y en toda la autónoma eso está en la autónoma eso le ha dado no hay ningún secreto pero eso luego hay que demostrarlo en el directo ojito va a demostrar que solo ha grabado las vocales en la tuteña vais a ver esta vez va a quedar demostradísimo la verdad es que ha sido una experiencia porque me han apretado bastante las cosas porque yo veía en ese mundo yo en todo el mercado era diferente no era tan no cantaba no cantaba tanto era porque bajeaba que si pegaba cuatro gritos haciendo el zapullo igual nos metíamos en general haciendo una canción perry mezclada con metal o entonces aquí me ha tocado me ha tocado ponerme las pilas además estos son tienen unos oídos que son son envidiables Dino tiene un un detector ahí y un afinado constante que pues eso que me ha me ha la verdad es que he aprendido un montón he aprendido porque me han apretado los huevos para hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer y eso pues mira pues a mí me ha venido genial porque he descubierto cosas en mí mismo que no que desconocía hay una canción la tercera el de disco Dinamita que bueno es otro cañón de canciones es otra pedazo canción del principio al final esta habla de que habla es de los niños de la guerra puede ser las letras son mayormente tuyas ¿no? si mayormente si pues si habla un poco de varias cosas que se encuentran los niños de hoy en día y de toda la puta vida hay cosas que parecen mentira que sucedan pues eso de niños en la guerra niños son omitados por curas pues ahí un poco habla de todo de todo eso de como tan pequeño vienes aquí a estar jodido desde el minuto 1 de tu vida la verdad que da pena y si habla un poco de eso el riff inicial de zombies es impresionante es un tapadre me alegro que lo parezca es un poco original igual por el tema suena un poco más arabesco por decirlo de alguna manera pero hostia tiene tiene ahí una una historia ya como hostia en cuanto escuchas eso te quedas así te quedas ahí de que esto que es zombies que es esto último dardo de cruda realidad esa frase no me ha salido esa frase del disco casi pues si eso también habla un poco de el crudo mundo de la drogodependencia habla es una mezcla entre también de la drogodependencia y también de la rutina de cuántas veces tú estás igual pasándolo de puta madre pues mismamente un fin de semana o lo que sea y de repente llega y suena el despertador y te tienes que ir a currar o ¿sabes? o mil ejemplos que te podría poner ahora es una mezcla entre eso del desfile de zombies en la rutina ¿no? de por ejemplo de ir a la cadena a trabajar a las seis de la mañana o de estar a la noche a las mil sí con toda la locura encima entonces sí es una mezcla de las dos de esas dos vertientes que tú muy bien has dicho cuéntanos algo David de lo que está a ti por ejemplo yo aprovecho voy a por cerveza ¿vale? vale mira ¿todo te iba a decir que eres una cañita? ahí abajo tiene un costado luego es como no tienes algo David tú cuando escuchas las letras que escribe que escribe tu hermano ¿qué opinas? coño este que se ha comido esto ¿cómo? no sé este disco me ha gustado más ¿sí? sí ¿qué se ha comido este? pues ya lo he visto porque ha ido lleva tres y si yo lo llevaba hace 20 minutos o sea no hay que tener en cuenta que viene de currar y un currera es un currera necesito hidratación oye Tol en esta canción que estamos hablando Zombies tienes una cantidad de registros de la hostia sí este tema la verdad es que parece que me lo han hecho a medida para que aprendiera a cantar para que cantara de demostrar el power y el potencial ¿no? lo que tiene su parte melódica su parte más lenta su rollito así lentito con foco para el cantante y todo el mundo sacando los móviles o sea es un es un tema que la verdad es que tiene mucho mucho de todo y a mí vengo a mogollán en el principio pues lo que decía tenía el rollo el rollo árabe que es el riff de cómo entra la batería es un tema pero la verdad es que sí que es que me viene me viene de segunda madre desde el mundo el siguiente tema de redención esto es otra canción de amor sí eso de desamor más bien no la verdad es es de amor sí es de amor sí dicho de una manera un poco es que lo que he intentado principalmente en este disco es darle una vueltilla a las letras en cuanto a que sean menos explícitas no sé ya los últimos discos eran bastante más explícitos y este me apetecía que fuera todo un poco más más camuflado y sí es de amor lo que pasa que pues no sé digamos sin usar las palabras típicas el tema del diseño la verdad que me ha me ha gustado muchísimo luego luego vamos a tocar esta historia porque hay mucho que hablar vamos a hablar un poquito de un poquito más de las canciones si te parece ponemos una canción y luego continuamos o sea hablamos un poquito más de las canciones y después ponemos alguna corte 7 respirar esto para mí esto es una parada en el camino ¿no? es como muy breve 57 segundos 59 segundos de una pero es un tema instrumental que hasta que se empieza a oír usted ya ha pasado 10 esto que ¿cómo metéis ahí y soy un poco un pegote? eso ya es cuestión mía ¿eh? le dije yo a Pachi mira Pachi a mí me ha pasado esto y Pachi me dijo hombre tú también eres un poco cabroncete que siempre me dices a mí pues sí ya pero yo me lo suelo callar pues sin pensar la verdad grabado así súper rápido y tal como una intro para cualquier canción no no estaba pensado desde ese tiempo ni nada así o sea fue vamos a probar se quedó ahí ¿no? sí no estaba estructurado eso es una unas melodías que tenía David en la cabeza con el bajo y tal y se grabó varias pistas y la verdad cuando lo oímos nos pareció que funcionaba ahí como como introducción para el siguiente tema que es así como muy cañero lo que pasa que es que es un corte ¿no está unido? no 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 está unido igual ese detalle ¿no? o no no era no no había que unirlo pues no sé yo pienso yo pienso desde aquí de Valencia pensamos que no está de puta madre como está es nada porque yo las intros de canciones que eran un minuto y los dos de la canción yo estoy a veces pues yo qué sé a veces si la intro no te termina pues tienes que llegue a la canción entonces a mí en este caso prefiero separar más porque ahora aquí quiere escuchar la canción y quien quiere escuchar la canción después de la intro y obligar a la gente que lo haga pues no me parece bien pero a mí me parece que está colocada de puta madre porque después de siete canciones o seis canciones de la ya así más o menos llega esto y digamos que hace que Cabo Suelto sorprenda mucho más y yo creo que que tiene su puntazo en el disco efectivamente Cabo Sueltos es el siguiente corte el número ocho del disco o cuando uno no está todo lo a gusto que podría estar ¿no? Cabo Sueltos es una canción que habla un poco de 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 esa búsqueda constante en busca de quiero estar bien ¿si? va por ahí de los tiros hay que a mí a veces y lo han pongo a la olla con las letras no, no, no eso es lo bueno de las letras ¿no? a mí de hecho a veces explicarlas es como que igual te te fastidia un poco porque está guay eso que cada uno se haga la película ¿no? de lo que le ha sugerido pero sí que en caso mira esta letra tiene una curiosidad ¿no? que la hicimos la hicimos por separado yo hice una estrofa y David hizo otra entonces nos pareció que quedaba guay así y la hemos dejado pero pero por eso te digo que esta canción más que ninguna puede tener mil maneras de entenderse pero pero sí que habla en parte de de la búsqueda por por encontrarte bien y de y también bueno lo contrario ¿no? de lo mal que te encuentras cuando estás cuando te estás jodido ¿no? con tu conciencia ¿no? o algo que no ha sobrado bien o lo que sea y como no hay nada que te lo cure claro que en cierta manera es lo mismo ¿no? pero tener el vaso medio lleno o medio vacío o nada el título estaba bien puesto respecto de lo que acabas de decir sobre todo porque al final vas dejando cabos sueltos que mueren de inanición eso es normalmente para mí la frase también de este tema es el bienestar te sienta mal sí estoy bien pero todavía no estoy bien ¿sabes? ese es el punto y aquí tienes además otro tipo de registros macho has aprendido mucho con esto esta canción también es una de las que joder ahí saco todo el pago ¿sabes? es un tema de vamos de esperarlo todo y la verdad es que me viene también es un tema que me pone mucho entonces pues lo me reo muy a gusto la verdad esa canción adicciones adicción adicciones es un título muy apropiado a juzgar por la letra del corte número 9 del disco y en fin no sé la primera vez que escuchamos esta canción fue volviendo a ver vamos a confesar una cosa volviendo del viña volviendo del viña abrimos el disco y lo pusimos y lo pusimos cuatro veces seguidas ¿verdad Esther? nos gustó hostia pero la primera vez que escuchamos esta canción Esther me dijo ¿este quieres? yo coño Esther despierta fracción no 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 este cantante es otro yo no y estuvimos mirando bueno yo conducía en ese momento ella estuvo mirando el libreto de arriba abajo y dijo no pues aquí parece que solo canta todo el rato digo pues es que este tipo tiene muchos requisitos y luego ya si te fijas en el proceso de esa canción ¿no? pues vuelves a aparecer pero al principio no eres tú macho tiene una progresión esta y esta es una de las de las más cansadas y la que a lo mejor me costó más meterme en el papel porque era menos menos agracada queríamos que quedara más limpia costó de de sacar ahí esa parte que la tenía oculta ¿sabes? porque yo era todo una vida de distorsión y ponme un micro delante que lo rompo pero este tema que queríamos que quedara así un poco más más tranqui y menos gritado pues tuve que buscarlo y bueno y esta gente me ayudó mucho a encontrarlo porque había veces decía es que yo no me puedo en este papel pero mira al final sale y sí que es cierto que pues eso es una de las partes que decía antes que he encontrado de mi voz en el proceso de creación de este disco que bueno que bueno es aprender iba a decir bueno pero la verdad vamos a decirle a Tol la primera estrofa la canta Leire sí estamos en el estudio con Iñaki y tal y oye a Leire ponte a cantarla que Tol no la pilla ni para la hostia y es la voz de Leire claro entonces por eso por eso parece que no es Tol oye Tol me lo estoy creyendo habla tan serio este hombre me lo estoy creyendo desmiéntelo por favor no hombre no estoy ahí yo desde el minuto uno desde el segundo uno ah vale yo le digo coño ahí está el minuto uno jajajajaja el segundo uno el segundo uno aunque parezca mentira que bueno ya te digo esta la trabajamos mucho porque porque era un un placito desconocido para mí por tu mala fe y con la iglesia hemos topado ¿se ve? totalmente totalmente En este caso la letra nos la hizo Rafa Revin, autista de saqueo y de coma, y yo creo que no le he preguntado, pero que sí que va dirigida a la iglesia. Ahora si no le preguntes, porque nunca dice el cabrón de él. Pues sabes que, Tol, ¿me has escuchado lo de mi amigo Pachi? Vale, pues mi amigo Pachi dice que en esta canción no cantas la letra que está escrita en el libreto. He dicho, joe, macho, te he tenido que ir a casa y, o a ver, bueno, en realidad tú cantas tres Cree seguido al principio, y aquí solo vienen dos. Y luego os digo, Pachi, no me toques los pies. Pero luego, a veces vas Cree por medio que aquí no están. Y luego hay uno que está ahí y no lo cantas. En fin, y al final acabas con Cree, Cree, Cree y... Pero al final entonces, ¿se compensa o no? ¿Se compensa o no? ¿Se compensa o no se compensa? ¿Cómo se compensa? El práctico y el teórico, ¿no? No, el, el. Hostias. O sea... Pues que la vuelva a grabar Leireto otra vez. Que todo le salva en el día. Pero bueno. Me has asustado, ¿eh? Digo, me mata. Si hay algún barbudo con gafas que me mata, ¿sabes? Y si no está bien escrita la letra del libreto. Pero no es que no cante lo del libreto. Es que el libreto no pone lo que cante. Ojalá pudierais haber venido hoy los cuatro aquí que... Estamos a gusto, ¿verdad? No, por supuesto. No, 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 no cae más. Me va a tres, ya. Bueno, oye, ya que estamos ahí diciendo lo que cante, lo que pone, el tipo este, le digo, es que no, no le entenderás bien, macho. En adicción hay una palabra al final que... La frase, vuelo en tus caricias sin motor. ¿Dices vuelo o dices vuelvo? Porque eso ya me ha hecho dudar a mí. Vuelvo. Vuelo. Vale, ya está. ¿Qué es lo que pone en el libreto? Vuelo. Lo que pone, lo que dices, lo que pone. ¿Qué es eso? Pone, y digo, vuelo. Perfecto. Pues parece que dices vuelvo. No, no, no. Oye, de puta madre, ¿eh? O sea, para todo lo que hay que cantar y todo lo que hay que afinar, para arriba y para con lo que te han hecho trabajar estos chavales, bastante se entiende. Se entiende de puta madre, en serio. Muy bien. Sí, sí, gracias, gracias. Yo creo que eso también es algo que ellos también buscaban cuando llamaron a mi teléfono, porque yo vocalizo. Sí. Al castellano, ¿no? Sí, eso sí. El Uquera me hubiera costado un poco más. A ver, pues... Uquera, Uquera. Uquera. Eso es. Uquera. Qué bueno. Cierra el disco, un temazo también, resaca de amor, impresionante, pues todo aquí. Esta canción desde el principio hasta el final, música, letra, guitarras, bajo, batería, voz, es un temazo, resaca de amor. La verdad que dice, bueno, qué pena que se acabe. Pero me gusta que sea el número 11, porque el 11 es mi número. Así que... Bueno. ¿Y el de Pachi? Hostia. El de Pachi es el 13. A ese no sabemos. El 13. Sabemos cuál será el número de Pachi. Pero bueno, antes has comentado que una de las letras estaba firmada por Rafa, ex saqueo... No, ex cova, que saqueo, pues no sé si andan, no andan. Sí, que yo sepa, están ahora preparando discos nuevos, además creo que este fin de semana tocan en algún lab. ¿Sí? No sé si hay más de 10. Por los alrededores. Sí, tocan fuera. Pero también hay más letras firmadas, hay un par de letras más, adicción y cadáver de la dignidad, pues firmadas por... Contadlo con vosotros. Bueno, adicción es una canción que tiene muchísimos años, muchos más de los que tiene atracción, que estaba hecha, vamos, la grabamos de hecho con Iñaki y Arrena, una maqueta, Iván, Alfonsete, Bejes, Bejes, con la batería y yo con el bajo, hace un mogollón de años. Y la íbamos rescatando y siempre se queda afuera, la rescatábamos, se queda afuera, la rescatábamos y esta vez la rescatamos y se ha quedado dentro. Entonces una letra que hizo Iván hace un mogollón de años y luego hay otra. Que es de las que más te ha gustado a ti, creo, ¿no? Que has dicho al principio, el Calabre de la dignidad, que es un amigo, pues, de Alfonsete, digamos, desde el crío, de la infancia y que también tiene así bastante pedrada y eso y hace cosas artísticas, Eddy, ¿no? Tienes buenos amigos. Sí. No había hecho una letra nunca para una canción ni nada, pero le gusta salsearlo con todo, es el típico, digamos, artistilla, ¿no? Pues que lo mismo te hace dibujos que te hace una pancarta San Fermín que escribe una poesía y le dije, me vas a hacer una letra y yo no he hecho nunca, tal, y le piqué y venga, vale, y la verdad que estamos encantados. El disco que viene, otra. Que vaya, que vaya ya, ¿no? Que vaya a practicar.